De norte a sur, entre las cuencas del río Tajo y del río Guadiana, en Extremadura se crearon 63 pueblos de colonización que transformaron para siempre una quinta parte del territorio de Extremadura. Más de 49.000 personas hicieron de ellos su nuevo hogar. Partieron de cero y aportaron sus sueños y su trabajo para buscar, gracias al agua, una vida más digna y luminosa para sus familias. Hoy son pueblos de luz, la que refleja el blanco de su arquitectura, sus campos de regadío, sus ríos y acequias, sus frutas brillando en los árboles y el esfuerzo de sus hombres y mujeres. Donde durante siglos hubo tierras de secano, barbechos y fresas, surgieron grandes presas, canales y regadíos. Y con ellos, nuevos cultivos, maíz, arroz, hortalizas o frutales que crearon un nuevo paisaje, enriqueciendo la biodiversidad de estas zonas. Los pueblos de luz son un ejemplo de arquitectura y urbanismo de vanguardia en el mundo rural, premiado y reconocido internacionalmente. Algunos de los mejores arquitectos españoles del siglo XX diseñaron estos pueblos pensados para vivir, con plazas, calles peatonales y fuentes como lugares de convivencia y contacto entre las personas. Aquí, al principio con nada, quitando piedras, porque yo me vine pequeñita y yo no fui más a la escuela, iba algunas noches, la noche que no estaba cansada y podía ir. En el 57 de la vida, pues mira, no había ni agua, ni luz, ni agua corriente, ni nada, había que suministrarse del río, el río Árrago, que pasaba muy cerca de los barracones. Allí iban las mujeres a lavar, los chavales a jugar, nos bañábamos allí en las charcas en el río, como era antes. Sé que para las personas mayores, tuvo que ser, para ellos era un cambio de vida abismal, de estar viviendo en un campo, en un chozo, eso, a venir a un pueblo, era muy bonito. Desde el primer día que llegamos, no hemos ido a ningún lado desde aquí, que no hemos cambiado, llevamos los 70 años aquí ya. El pantano de Cíjara tapó muchísimas tierras y los que se quedaron sin tierras allí, que mi padre fue uno de ellos, al dar estas oportunidades, se vinieron aquí. Colonos y colonas, venidos de diferentes puntos de Extremadura y España, que durante poco más de 70 años han forjado tradiciones que unen lo antiguo y lo nuevo. Como nuevo, es el arte religioso de vanguardia que llenó las iglesias de los pueblos de luz. Pintores, escultores, ceramistas, vidrieros y artesanos de renombre nacional e internacional, fundadores y colaboradores del grupo El Paso, dejaron su obra aquí para sorprender en su época y deslumbrarnos en el presente. Pero los pueblos de luz son mucho más que arquitectura y urbanismo. Son lugares para disfrutar de las múltiples actividades que te ofrecen y que te invitamos a descubrir. Descubrir sus cielos y observar las estrellas con la estrategia Extremadura Buenas Noches. Fascinarse con las numerosas especies de aves que puedes avistar en sus campos y zonas de agua, recorrer sus rutas, como los caminos naturales, vías verdes e itinerarios históricos, a pie o en bicicleta. Aprender sobre sus cultivos y las vivencias de sus moradores en los centros de interpretación. Divertirse con el baño y las actividades acuáticas en sus embalses y playas fluviales. Disfrutar de las tradiciones, el folclore y sus productos gastronómicos en sus fiestas y celebraciones. Los pueblos de luz tienen una identidad propia y original. Están cargados de emociones y vida. Han sido moldeados para convertir en productivas tierras que no lo eran. Visitarlos es acercarse a la lucha del ser humano para conseguir una vida mejor. No lo dudes. Ven y descubre su luz. No lo dudes. Gracias por ver el video.